No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman, tus besos que embriagan y que torturan mi razón Sé que me hace arder y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí, te siento en el latir, habrá sabor de mis sienes Te adoro cuando estás y te amo mucho más cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida, así me siento solo mío, siempre mío Tengo miedo de perderte, de pensar que no he de verte Porque esa duda brutal, porque me abre de sangre Y en cada beso te siento despañar Sin embargo, me atormento Porque en la sangre te llevo Y en cada instante, febril y amante, quiero tus labios besar No sabrás, nunca sabrás lo que es morir mil veces de ansiedad No podrás nunca entender lo que es amar y enloquecer Tus manos desatan, caricias que me atan a tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancar del pecho este querer Me quiero siempre así, estás clavada en mí Como una vaga en la carne Ardiente y pasional y temblando de ansiedad Quiero en tus brazos morir ¡Suscríbete al canal! Buenos Aires, has cambiado como ya cambia de a poco Soy del tiempo de tus pocos, los primeros que huagás Yo bailo en Rodríguez Peña con la orquesta de los grecos Y hasta aquí me llega el aire y me enciende su compás Yo me acuerdo del TVO, de la calle Montes de Oca De un café que había en la boca, donde Arola se empezó Y de Andrade buen amigo, que en un baile lo mataron Esas cosas ya pasaron, pero tienen su emoción Y de aquel pasado florido de 1911 Y en el recuerdo querido, en entras de aquel entonces La noche cuando Manolo me provocó con los viejas Y como yo estaba solo, no quise hacerme el Morelia Si hubiese vivido Andrade, no queda ni uno a esa vez Y como yo estaba solo, no queda ni uno a esa vez ¡Adiós! ¡Gracias! 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 Fue tan grande mi pasión Que por su querer Abandoné todo Mi amor, mi vida y mi sueño Ultracó todo esa ingrata mujer Por ella hasta la dorón Estuve por ser Mas Dios no ha querido Y así solo en mi mito Maldigo siempre su ingratitud ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 más horrendo, pero te sigo queriendo, siempre, siempre, más y más. Un infierno fue tu amor, donde el alma me quemé, y viví desesperado, sin tus besos he dejado, mil pedazos de mi vida, por tu culpa nada más, ya quedé sin corazón, pero igual debe quererte, porque sé que ni la muerte me arrancará de tu amor. Un infierno fue tu amor, donde el alma me quemé, y viví desesperado, sin tus besos he dejado, mil pedazos de mi vida, por tu culpa nada más, ya quedé sin corazón, pero igual debe quererte, porque sé que ni la muerte me arrancará de tu amor. Música ¡Pepitero! ¡Pepitero! Es el barrio que te grita, ¿qué querés con esa pinta y el peinado a lo barlón? ¡Petitero! Esa voz a quien pregunto, si ese traje tan medido, lo pones con calzador. ¡Petitero! Tu melena ensortijada, justo para la cachada, es cordial invitación, vos te crees que yo no sé, que viví lejos del centro, pero andas ancho y contento, encallao y santa fe. ¡Petitero! 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 Es el barrio que te grita, ¿qué querés con esa pinta y el peinado a lo barlón? ¡Petitero! Esa voz a quien pregunto, si ese traje tan medido, lo pones con calzador. ¡Petitero! Tu melena ensortijada, justo para la cachada, es cordial invitación, vos te crees que yo no sé, que viví lejos del centro, pero andas ancho y contento, encallao y santa fe. ¡Petitero! 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 No he cazado pajaritos, poniendo sal en la cola, todavía pipistrela, nadie me vendió un pichón, No me criaron con chumión, ni en mi cuna hubo moñitos, una cosa es el hacerse y otra cosa es ser echeador. Y hablo así al uso nuestro, sin metáfora galana, a batirte no confundas, miragre con semillón. Dicote de darme pifia, no me eches humo en la cara, cuando pasas por corrientes con tu coche sobrador. Que se ha cambiado tu suerte, me alegras mucho mejor, hoy tenés departamento, perro inglés, pilchas y vento y un notario, flor y pulor. Hoy sos una gran señora, al vender tu corazón, cada cual sabe sus cosas, seguí tu senda gloriosa, pero pifia, nena, no. Vos dirás que no es de hombres amenazar a una dama, que cualquiera es ese guapo enfrentando a una mujer. Pero si tenés alguno, que te copia esta parada, vos sabés que para siempre en el bar, los treinta y tres, que se ha cambiado tu suerte, me alegra mucho mejor. Hoy tenés departamento, perro inglés, pilchas y vento y un notario, flor y pulor. Hoy sos una gran señora, al vender tu corazón, cada cual sabe sus cosas, seguí tu senda gloriosa, pero pifia, nena, no. Hoy sos una gran señora, al vender tu corazón, cada cual sabe suerte, me alegra mucho, pero pifia, nena, no. Hoy sos una gran señora, al vender tu corazón, cada cual sabe suerte, me alegra mucho, pero pifia, nena, no. Hoy sos una gran señora, al vender tu corazón, cada cual sabe suerte, me alegra mucho, pero pifia, nena, no. Con mi montón de harapos, no pude más cansado de sufrir, mi corazón de trapo. Ya no tengo nada que perder, todo lo perdí en su amor. Me pesa como un plomo su recuerdo, desangro con su imagen, mi ansiedad. Y en medio del infierno en que me pierdo, me azota su recuerdo, sin alma y sin piedad. Sálvame Dios, cálvame de sus ojos, que sangran mis heridas sin cesar. Y en ese fuego abrazador, mírame Dios, no puedo más con mi dolor. Sálvame Dios. Sálvame Dios, cálvame de sus ojos, que sangran mis heridas sin cesar. Sálvame Dios. 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 Milonguera no quiso suerte y siempre pató, Milonga será Hasta que me sorprenda la moda, mi amor ni consuelo ni nada te dará Milonga, nadie cree que sos buena, tu martirio se prolonga y se rean de tu pena Milonga, tienes que seguir cantando, aunque tu dolor se oponga, no reciben que está llorando Milonga, todos te dicen que sos chiqués Milonga, todos te dicen que sos chiqués Milonguera no quiso suerte y siempre pató, Milonga será Hasta que me sorprenda la moda, mi amor ni consuelo ni nada te dará Milonga, nadie cree que sos buena, tu martirio se prolonga y se rean de tu pena Milonga, tienes que seguir cantando, aunque tu dolor se oponga, no reciben que estás llorando Milonga, todos dirán que es chiqués Milonga, nadie cree que sos buena, tu martirio se cambiaéndome de tu pena ¡Gracias! ¡Gracias! Poder contar con el amor Pa' que andar tras de las polleras Si son más malas que las fieras Vos naciste pa' ser un soñador Y a de serlo hasta que te mueras Vivimos al reír, seguí mi tren Que soy feliz y vivo bien ¡Gracias! 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 Hoy tus pocas primaveras te hacen soñar en la vida y en la ronda pervertida del nocturno carantón pensás seranisto caracías y derrochas tus abriles pobre mina que entre giles te sentís mimipinzón ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 No me acuerdo solamente de una caricia de un beso sano de una mano muy ardiente que entre sus dedos tuvo mi mano del amor de una pareja de una ventana chico y sin reca donde estaban bien juntitos y ella y él no sé si yo soy aquel ¡Gracias! 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 La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. Yo soy el cantor, el que canta lo que siente, como la calle corriente del tango su corazón. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. Grito de mi cabeza con ceniza del ayer. Grito de mi alma atormentada, llanto de una pena desatada. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. Sus ojos negros se fue alejando mientras mi grito quiso operarse a sus despojos. Llora la noche, lloraba el viento, mi voz opaca ya no gimió. Se hizo más grande mi desaliento, por su grito, porque partió. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. La tristeza ha blanqueado mi cabeza con ceniza del ayer. ¡Gracias! ¡Gracias!